Ponga el reloj, marca la una, las calaveras salen de su tumba, chumba, la cachumba, la cachumba, la Ya vamos a llegar al Disney Regla número uno, no salir nunca del departamento Si se esta quemando Regla número dos, cuidarse entre hermanos Ya te van a caer las nalgas ¿Qué es eso? No, 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 no Escuché que mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por un rato Este es el papá con el comodo ¿Qué es eso? No te voy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, gala tú. Ustedes son lobos fuertes. Los lobos no lloran. Los lobos muerden. Aúllan. Y cuidan su casa. Aúllan.